En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, la carne de Dios, regala con nosotros pecadores, a la hora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos tenido dos días de reflexión. En el primero, hemos querido acercarnos, quizás incluso recuperar, la experiencia de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El segundo día ha estado dedicado a meditar sobre cómo ese encuentro tiene su fruto natural en la santidad. Por eso hemos hablado de arrepentimiento y de crecimiento. Quedó para otro retiro, aquella reflexión sobre la plenitud, lo que se llama la vía unitiva. Debemos avanzar, sin embargo, porque la parte central de nuestro retiro es la que comienza hoy. Vamos a hablar sobre nuestros votos religiosos y hoy empezamos con la pobreza. Hay que notar que cuando se habla de pobreza y de pobres, hay muchas versiones, muchas versiones para hablar de los pobres. Así, por ejemplo, para Marx, el pobre es aquel que es explotado por el capitalista y a la vez el pobre es una promesa de poder político. Cuando Marx dice, no tenéis nada que perder, sino vuestras cadenas, proletarios del mundo uníos. Ese llamado a la unidad no es un acto de caridad, es una ruta hacia el poder, poder que él y Federico Engels quisieron concretar a través de lo que se llamó después la internacional socialista. Entonces, pobre para Marx es el explotado, pero también es promesa de poder. Si nos vamos al gobierno, pues encontramos unas cifras que se llaman umbrales de pobreza. A partir de un cierto ingreso per cápita, se declara si hay pobreza en una determinada población. Otras instancias de gobierno o agencias internacionales tienen sus propias definiciones. Por ejemplo, yo aprendí no hace mucho que en el panorama internacional uno de los medidores o baremos sobre la pobreza es el tema de la mortalidad en aquellas mujeres que dan a luz, la mortalidad materna. Hay una correlación muy estrecha entre las condiciones generales de un país y la mortalidad de maternas. de tal manera que aquellos países que tienen bajísimas, bajísimas cifras pues son, por supuesto, los países que están en mejor condición. Tristemente, los países que están en una condición más baja pues están también con unos índices de mortalidad materna altos. O sea que la pobreza se mide de muchas maneras. A nosotros nos interesa un enfoque bíblico. Nosotros queremos acercarnos a este tema desde la Biblia y desde ya les comento que el centro de nuestro día, cada día ha tenido un centro, el centro de nuestro día son las bienaventuranzas. Nosotros queremos acercarnos al Evangelio según San Mateo capítulo quinto y al Evangelio según San Lucas capítulo sexto donde están las dos recensiones sobre las bienaventuranzas. Allá es a donde queremos llegar el día de hoy porque ese texto podemos decir que es normativo para el cristiano y a la vez tenemos que ser humildes y sinceros y reconocer que no es un texto fácil de entender. Con bastante frecuencia esos textos se nos quedan podríamos decir en el recuerdo pero no en la inteligencia. Entonces vamos hacia allá. Vamos hacia las bienaventuranzas. Vamos hacia la comprensión de qué quiere decir bienaventurados los pobres para de ahí entender por qué se hace un voto de pobreza y para entender cuál es la espiritualidad de ese voto de pobreza. Eso es lo que nosotros queremos. Con esa convicción entonces empezamos nuestro camino y la primera charla está dedicada a esa palabra que aparece ahí bien grande y bien alta la palabra ambigüedad. Si logramos comprender bien este tema de la ambigüedad con una base bíblica repito yo creo que quedamos en muy buena disposición para comprender un poco mejor lo que quiere decir aquel texto de las bienaventuranzas. Ese es nuestro propósito. Para allá vamos. Bueno ¿qué tiene que ver la ambigüedad? A ver ¿qué es algo ambiguo? Ambiguo es aquello que se puede entender de varias maneras pero sobre todo llamamos ambiguo a lo que se puede entender de manera contradictoria. Cuando algo tiene interpretaciones contradictorias es decir cuando el mensaje no es claro entonces hablamos de ambigüedad. Hablamos de ambigüedad. Es evidente que una buena comunicación intenta evitar la ambigüedad por ejemplo las señales de tránsito tratan de ser sumamente claras porque si una señal de tránsito es ambigua pues la gente no va a tener claridad sobre qué es lo que tiene que hacer. Dios ha querido tener esa clase de comunicación con nosotros una comunicación directa y clara pero hay un ruido un ruido que se ha introducido en la creación un ruido que se ha introducido en la mente humana un ruido que se ha metido en nuestro corazón y ese ruido que es el pecado es el que hace que la creación es decir el conjunto de las criaturas se haya convertido en una fuente de ambigüedad para nosotros. Si nosotros nos damos cuenta en el relato bíblico cuando se presenta aquello del paraíso que Dios ha preparado para el ser humano ahí no hay ambigüedad es un mensaje de comunión de amor de felicidad de plenitud eso es lo que Dios quiere pero cuando entra el pecado entra la ambigüedad vamos a tratar de entender esa ambigüedad y ese es el papel que cumplen las palabras que aparecen en el resto de nuestro tablero vamos a tratar de entender cómo es eso de la ambigüedad básicamente el tema es este cuando nosotros nos encontramos con la creación cuando nos encontramos con las cosas creadas por un lado la bondad de las cosas creadas nos remite nos envía hacia la bondad de Dios pero por otro lado la bondad de las cosas creadas puede atrapar nuestra atención y entonces en vez de convertirse en revelación de Dios se convierten en opacidad podemos decir en muralla que no nos deja llegar hasta Dios ahí es donde está descrita la ambigüedad las cosas creadas tienen bienes nos dice el libro del Génesis vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno hay bondad en las cosas creadas bondad hay bien en las cosas creadas el problema cual es que ese bien me puede servir para remitirme para enviarme para hacerme pensar para llevarme a descubrir un bien mayor o ese bien puede atraparme y entonces cuando quedo atrapado por ese bien idolatro a la criatura y me olvido del creador San Agustín tiene esta famosa frase sobre lo que significa el pecado dice que es conversio ad criaturas ed aversio adeo conversio ad criaturas quiere decir convertirse o volverse hacia las cosas creadas pero añade aversio adeo aversión darle la espalda a Dios entonces me quedo con las cosas que Dios me ha dado y me olvido de Dios que me dio esas cosas ese es el pecado entonces el pecado es la absolutización de un bien parcial a lo largo de estos días de reflexión sobre los votos vamos a encontrar varias definiciones de pecado el pecado por ejemplo decimos ahora es la absolutización de un bien parcial cuando yo tomo un bien parcial y lo absolutizo entonces ahí me he olvidado de Dios ahí está el pecado entonces tomemos las palabras que están a la izquierda de ustedes las cosas creadas se me pueden convertir en un obstáculo pero están llamadas a ser en realidad un un camino las cosas deberían ser camino pero se me pueden volver obstáculo las cosas deberían ser están llamadas a ser espejos que reflejan la gloria divina pero se me pueden volver espejismos que me encantan que me fascinan y que me atrapan las cosas están llamadas a ser regalos regalos que me hablan del amor del Señor pero se me pueden volver reemplazos entonces ya no tomo las cosas como un regalo que Dios me envía sino que tomo las cosas como un reemplazo de Dios y por supuesto cuando una cosa es un reemplazo de Dios ya no es reveladora de Dios sino que es un ídolo que es un ídolo un ídolo es un reemplazo de Dios es algo que pretende reemplazar a Dios de hecho tú puedes construir una definición de idolatría tomando las tres palabras que tenemos a la izquierda si pensamos en un espejismo decimos que es como un engaño si hablamos por ejemplo de un reemplazo entonces decimos que es algo que le roba la gloria a Dios si hablamos de un obstáculo quiere decir que es algo que aprisiona mi voluntad esas son las características de un ídolo la idolatría es eso bueno y cuáles son los bienes creados pues los bienes creados se pueden condensar según la manera de ser de cada persona en distintas experiencias por ejemplo el dinero típicamente el dinero puede convertirse en un tremendo obstáculo para encontrar con Dios porque resulta que el dinero no solamente es un bien sino que es un bien que trae muchos otros bienes con dinero se pueden sobornar conciencias con dinero se puede comprar placer con dinero se puede ganar prestigio con dinero se puede conseguir una vida muy cómoda muy deliciosa es decir el dinero es como una fuente de muchísimos muchísimos otros bienes entonces una persona que se apegue al dinero llega a convertir al dinero en un obstáculo para encontrarse con Dios llega a convertir al dinero en un espejismo y es un espejismo porque es un engaño efectivamente como decía el Papa Francisco nunca he visto un funeral con camión de mudanzas todos esos todos esos dineros todos esos bienes hay que dejarlos el dinero se puede convertir en un reemplazo un reemplazo del Dios verdadero entonces para unas personas el dinero es como la síntesis de los bienes otras personas tienen otro tipo de idolatría o de tendencia idolátrica algo muy importante que debemos sobre todo a la escuela jesuítica es descubrir que todo ser humano tiene algún tipo de tendencia a la idolatría todos para unas personas su ídolo puede ser su imagen que yo quede bien que yo brille que mi idea sea la que salga adelante que todos reconozcan quien soy y me den el honor la imagen puede convertirse en mi ídolo y entonces uno se vuelve narcisista y uno se vuelve hipócrita y uno se vuelve envidioso porque quiere disminuir a todos los demás uno quiere achicar a los otros para verse grande uno eso es propio de la persona que ha hecho de la imagen de su imagen ha hecho un ídolo pero otras personas pueden tener otros ídolos el placer para algunas personas evidentemente cuando una persona está atrapada por el vicio ese es como su ídolo y lo triste es que la persona misma llega incluso a darse cuenta del daño que se está causando pero literalmente está como encadenado está como aprisionado no logra salir la persona se da cuenta que esto le está haciendo daño me acuerdo el caso triste de un sacerdote que tenía una adicción espantosa al cigarrillo lo que se llama tabaquismo y estaba muy muy mal de los pulmones precisamente por eso llegó a estar en una condición tan lamentable que tenían que mantenerlo con oxígeno pero fíjese lo que es la tristeza de una adicción a ciertas horas del día el hombre se quitaba el oxígeno para fumarse un cigarrillo eso es una adicción la persona se da cuenta que se está destruyendo pero hace ese sacrificio ese sacrificio a un Dios falso hay que notar las dos enseñanzas principales con respecto a esto de los ídolos y el Dios verdadero están una como les digo de esa escuela jesuítica que dice que todos tenemos alguna tendencia a la idolatría es lo que San Ignacio llamaría el pecado dominante uno tiene que conocer por donde va su pecado dominante hay personas que por ejemplo tienen como pecado dominante la pereza la pereza existe en mi país el chiste de dos perezosos que estaban por ahí haciendo que pues descansando que más hace un perezoso estaban descansando y de pronto el uno le pregunta al otro compadre expresión que se usa con bastante frecuencia compadre usted sabe que es bueno para el veneno de culebra ¿por qué pregunta eso? porque por ahí viene una esa pereza ¿no? la pereza no no lo deja entonces hay personas que que hacen de la pereza por algo los incas tenían entre sus mandamientos ese no seas flojo no seas perezoso tenían ese mandamiento entonces la pereza le gana a la persona en Estados Unidos hicieron una asociación de perezosos y organizaron el primer congreso nacional de perezosos tuvieron que aplazarlo como tres veces y al final lo cancelaron porque no no llegaba la gente no se movía no se matriculaba la pereza les ganaba les ganaba no pudieron hacer el congreso de perezoso les ganó la pereza cada uno de nosotros tiene su propia debilidad para eso sirve estudiar el tema en el catecismo el tema de los pecados capitales otras personas son la ira es la ira la que les gana otra persona será la envidia otra persona es la lujuria otra persona es la codicia otra persona es la soberbia los ingleses dicen el ego de una persona muere tres días después de la persona ese ego tremendo esa soberbia yo me parto pero no me doblo la soberbia que le gana entonces es muy importante en este tema tener en cuenta que todos tenemos tendencias idolátricas todos unos por un lado otros por otro orienta mucho santo tomás de aquino cuando nos habla de que hay apetitos concupisibles y apetitos irascibles el apetito concupisible es la búsqueda de el placer en sus diversas formas el placer y la comodidad entonces hay personas que por temperamento por constitución por genética por lo que sea eso a veces es difícil de determinar el origen pero personas que tienen o tenemos tendencia hacia el apetito concupisible el apetito concupisible es yo me complazco yo me sacio el otro apetito es el apetito irascible yo no me dejo conmigo no van a poder métanse conmigo y verá eso es apetito irascible entonces hay una cantidad de idolatrías que van por el lado concupisible son las que tienen que ver con la comodidad con el placer con la satisfacción con los honores con los aplausos otros tienen que ver con el apetito irascible entonces es la tendencia más común en las personas que políticamente van hacia lo que se suele llamar la izquierda entonces yo voy a cambiar las cosas esto no se queda así yo no me voy a dejar no pensemos que todas las personas que tienen ese apetito irascible son necesariamente agresivas algunas de estas personas canalizan su ira a base de astucia se vuelven astutas entonces yo muevo esta ficha yo jalo esta cuerda oprimo este botón y al final sale lo que yo quiero yo sé cómo hacer las cosas para al fin salirme con la mía eso muchas veces es apetito irascible y eso se va notando desde las primeras etapas en la formación la persona de apetito irascible suele ser una persona manipuladora una persona que tiene una tendencia para acomodar las cosas de modo que salga lo mío porque yo me salgo con la mía eso puede ser fácilmente apetito irascible en cambio en cambio la persona de apetito concupiscible suele ser más primaria un poquito más transparente y se le nota en donde quiere contentarse en donde quiere sentirse bien ese es el tema entonces enseñanza muy importante en esta charla es cual que todos tenemos alguna tendencia y uno de la tendencia idolátrica y uno de los propósitos sobre todo de la formación inicial ahora que tenemos aquí este grupo de novicias de postulantes es precisamente conocerse uno a sí mismo y darse uno cuenta por donde van mis tendencias pecaminosas mis tendencias idolátricas por donde van mi tendencia cual es es una tendencia más a salirme con la mía a vencer soy una persona de esas que es capaz de guardar un resentimiento 38 años hasta que al fin me desquité ese es el tipo irascible me salí con la mía ese es el tipo vengativo es el tipo astuto sabe donde oprime sabe que jala sabe donde mueve sabe con quien habla y al final se sale con la suya entonces uno tiene que conocer desde el principio y los formadores necesitan una sabiduría sobrenatural para ayudar a los formandos a que descubran su manera de ser porque todos tenemos alguna forma de tendencia idolátrica además estos temas son fascinantes porque luego resulta que la persona que tiene esa tendencia astuta entonces se vale de otros para lograr sus fines entonces todo jefe mafioso tiene por ahí su gordo o sus gordos viciosos matones si entonces el manipulador sabe que tiene que darle a este este se vende por un plato de lentejas entonces yo se como compro a este y este otro a ver como manejo esta situación venga a ver que hay que hacer por eso estudia mucho estudia mucho la psicología de la otra persona a ver este por donde le llego por donde le ah ya me di cuenta ya me di cuenta lo importante para este son los honores entonces aprende aprende a que aprende como trata a cada persona la gran mayoría de nuestros políticos en todos los países son gente que desarrolla esa clase de habilidades esas habilidades de manipulación alguien decía por ejemplo del presidente que está terminando gracias a Dios el presidente Barack Obama decía que es un hombre que maneja en términos de lenguaje corporal y de lenguaje verbal no en términos de idiomas en términos de lenguaje corporal y verbal decía maneja más de 100 comportamientos diferentes es decir es un actor perfecto sabe cómo tratar a cada persona sabe estudiar a una persona así en segundo y medio ya sabe cómo tratar a la persona con este una actitud risueña con este una actitud vigorosa con este una actitud impositiva con este vamos a ser amigos somos aliados un tipo de una habilidad pero impresionante y así son la mayoría de los políticos aprenden a escanear aprenden a leer la gente y ese es el terror ese es el terror de los superiores y ese es el terror de los profesores porque resulta que así como los profesores estudiamos el comportamiento de los alumnos los alumnos nos estudian a los profesores y entonces los los religiosos los frailes estudian al provincial a este que este que entonces por ejemplo ahora tenemos un provincial que habla mucho del poder del espíritu santo es un hombre de una predicación muy fuerte muy viva un misionero el padre Zaid que es nuestro provincial entonces yo que soy observador vamos a decir entre comillas imparcial pero eso nadie es totalmente imparcial yo que soy observador imparcial yo veo como la gente se da cuenta de como es el provincial lo analiza y entonces ya sabe a este le gusta es que le hable del espíritu santo así simplificando las cosas y entonces llega el padre provincial a hacer visita canónica a una parroquia y de una vez el párroco dice bueno aquí estamos trabajando con la fuerza del espíritu en todos los grupos pero es porque ya tiene estudiado al provincial ya sabe que le digo por eso uno tiene uno tiene que orar realmente por los maestros y por los provinciales porque toda esta gente así con la carita inocente que ustedes les ven toda esta gente ya tiene perfectamente estudiada la maestra perfectamente saben que tienen que decirle saben cuando le lloran saben cuando se enferman eso hay gente que tiene una habilidad y unas postulantes que tienen una habilidad me voy a enfermar de tres a seis saben cuando se enferman todos lo saben y lo tienen estudiado a uno los sacerdotes estudian al obispo los obispos estudian al papa que lenguaje hay que manejar con el papa que hay que decir al papa entonces claro como este papa está con sus temas que siempre los repite todos tenemos temas que nos encantan entonces este está con las periferias el pueblo el acompañamiento el olor a oveja la misericordia entonces claro si yo soy obispo y voy a hablar con el papa entonces me presento diciendo estamos caminando con nuestro pueblo pero no no para quedarnos simplemente nosotros estamos yendo a las periferias ve le hablan a uno de lo que a uno le gusta oír eso es una cosa muy difícil por eso San Pablo ese es el verdadero sentido lo que dice San Pablo del carisma de discernimiento de espíritus el discernimiento de espíritus es ese y uno tiene que pedirlo todos lo necesitamos pero muy especialmente los superiores locales provinciales y generales y los maestros necesitan mucho porque es que esos los maestros están bien estudiados eso realmente la maestra no sabe ni quien es ella pero las postulantes si saben si la tienen estudiada saben que hay que como hay que hablarle que hay que hacer como se logra un permiso los permisos no se logran así nomás hay que saber llegar por aquí por aquí por allá y entonces uno dice bueno ahora me voy a poner estricto la persona se pone estricta pero la gente lo estudia aún ahora está estricto eso es así apenas una provincial empieza a hablar necesitamos renovar la comunidad apenas repitió tres veces la palabra ya saben ya saben ahora toca empezar a hablar de renovar ese es Barack Obama esos son los políticos y de eso viven precisamente de eso viven esa es la habilidad entonces Obama sabe tratar desde un empleado o mejor un desempleado de Detroit que perdió su trabajo en la fábrica esa de automóviles hasta el papa y hasta el presidente no sé qué y hasta el jefe de la reserva indígena ese es el político el político tiene ese scan y de una vez está midiendo a las personas aquí qué hago aquí cómo me porto todo este tema dónde va qué tiene que ver esto con la pobreza lo que tiene que ver es que todos tenemos tendencias idolátricas y que uno tiene que conocerse dónde es que yo me miento dónde yo traiciono mis principios ahí están mis idolatrías en qué áreas de mi vida yo traiciono mis principios en dónde en dónde fallo yo eso tiene que conocerlo uno bueno pero hay otra enseñanza que es muy importante los ídolos se alimentan de nosotros el dios verdadero nos alimenta los ídolos se alimentan de nosotros el dios verdadero nos alimenta entonces la ambigüedad la ambigüedad qué importante la ambigüedad descubrir la ambigüedad las cosas están llamadas a ser camino pero si yo las absolutizo si yo me dejo llevar por mi tendencia idolátrica que todos la tenemos todos todos tenemos pecados que nos resultan particularmente difíciles de vencer no vayan a decir ustedes como un provincial que yo tuve en mi país claro que lo decía en chiste él decía bueno en mi caso la humildad es mi fuerte entonces tengan cuidado tengan cuidado con eso porque ahí es donde uno ahí es donde uno se engaña las cosas están llamadas a ser camino pero si uno las idolatra se vuelve un obstáculo las cosas están llamadas a ser espejo pero si uno las idolatra se vuelve un espejismo las cosas están llamadas a ser regalo pero si uno las idolatras se convierten en reemplazo de Dios bueno esa parte yo creo que ya queda clara ahora viene la pregunta claro y la pregunta cuál es cómo se vence esa ambigüedad tiene que haber una manera de vencerla porque Dios en su bondad tiene que tiene que bueno no tiene que sino que ha querido ha querido salvarnos y sabe lo que es la Biblia mire esta definición tan rara de la Biblia la Biblia es la historia de la victoria sobre la ambigüedad es la Biblia mire yo estoy haciendo un trabajo que no viene ahora el caso pero es un trabajo que amo profundamente con la Sagrada Escritura y para ese trabajo necesitaba averiguar cuántos capítulos tiene cada uno de los libros de la Biblia y cuántos capítulos tiene en total la Biblia fíjese que si usted se hubiera muerto anoche hubiera muerto sin saber cuántos capítulos tiene la Biblia yo le puedo contar pero yo tampoco sabía yo aprendí hace poco por este trabajo que estoy haciendo la Biblia si tú tomas todos los capítulos de todos los libros de la Biblia la Biblia tiene mil trescientos veintiocho capítulos eso es lo que tiene la Biblia todos desde Génesis hasta Apocalipsis mil trescientos veintiocho ¿sabe por qué te doy esa cifra? porque en el capítulo tercero se cuenta el pecado la entrada del pecado capítulo tercero de mil trescientos veintiocho capítulos eso quiere decir que si quitamos esos tres quedan mil trescientos veinticinco entonces ¿qué es la Biblia? la Biblia es una historia que cuenta la victoria sobre la ambigüedad es la victoria sobre la ambigüedad ¿cómo se hace para que la ambigüedad no sea dueña de nuestro corazón? ese es el papel de la Biblia ¿cómo se hace para que la ambigüedad no nos gane? para que las cosas no sean obstáculos espejismos y reemplazos de Dios ¿cómo se hace? la Biblia entera en mil trescientos veinticinco capítulos nos cuenta eso hay una frase de San Pablo que dice Dios será todo en todos cuando llegue ese momento en el que Dios será todo en todos ahí queda vencida toda ambigüedad cuando nos dice el libro del Apocalipsis el último enemigo eliminado será la muerte ¿qué nos está diciendo? se va a acabar la ambigüedad y solo queda la Jerusalén del cielo solo queda la novia vestida adornada para su esposo que es Jesús o sea que toda la Biblia oiga bien en mil trescientos veinticinco capítulos lo que nos cuenta es la victoria sobre la ambigüedad bueno ¿y qué podemos resumir de mil trescientos veinticinco capítulos para decir algunas sugerencias? bueno vamos a dar sugerencias vamos a entresacar algunas enseñanzas en número de cinco vamos a comentar cinco cinco enseñanzas bíblicas de la victoria sobre la ambigüedad ¿qué llamamos victoria sobre la ambigüedad? quiere decir que las cosas nunca sean para mí obstáculos sino que sean camino que las cosas nunca sean para mí espejismos sino que sean espejo y nunca sean reemplazos sino que sean regalo cinco sugerencias cinco indicaciones para vencer la ambigüedad y tú te darás cuenta que cuando hablamos de esas victorias sobre la ambigüedad ya empezamos a acercarnos al voto de pobreza porque el voto de pobreza se puede condensar con palabras parecidas a estas aprender a usar las cosas sin que las cosas se adueñen de mí ese es el contenido en el fondo en el fondo la foto de pobreza aprender a usar las cosas sin que las cosas se adueñen de mí cuando las cosas se adueñan de mí entonces ya no son caminos sino que son obstáculos cuando las cosas se adueñan de mí ya no son espejos sino que son espejismos cuando las cosas se adueñan de mí entonces ya no son regalos sino que son reemplazos, reemplazos espurios que destruyen la gloria de Dios. Entonces el contenido del voto de pobreza es ese, aprender a usar las cosas sin que las cosas se adueñen de mí. Porque al principio uno es dueño de las cosas, pero si uno se fascina con las cosas, que ese es el problema de la ambigüedad, si uno se fascina con las cosas, entonces al final ya no es uno el dueño de las cosas, sino que las cosas se volvieron dueñas de uno. ¿Cómo se sabe que las cosas se volvieron dueñas de uno? Respuesta, se sabe porque uno les entrega su tiempo, su salud, su estado de ánimo, su alegría. Esas personas, por ejemplo, que cuando llega una quiebra, cuando llega un desastre financiero, no, yo me mato, yo me mato. En el año 2008, tristemente, sucedió un colapso de los mercados financieros. Colapso del que todavía no se ha repuesto totalmente el mundo. Un colapso terrible, que afectó las principales bolsas empresariales en todo el mundo. Cayeron las bolsas de Tokio, Nueva York, Londres, París. Todas se fueron al piso. Fue terrible. Bueno, cuando sucede ese colapso, que fue hacia mediados del año 2008, me acuerdo muy bien, gente suicidándose. ¿Qué quiere decir eso? Le tenían entregada la vida a ese dinero. Se acabó mi dinero, se acabó mi razón de vivir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que los ídolos se alimentan de mí. El Dios verdadero me alimenta. Los ídolos se alimentan de mí. Bueno, hablemos un poco de los remedios para la ambigüedad. La buena noticia es que el primer remedio para la ambigüedad aparece precisamente en el mismo capítulo en el que se empezó a hablar del pecado. El capítulo, el primer capítulo de la Biblia en que se empieza a hablar del pecado, pues es el capítulo tercero del Génesis. En ese mismo capítulo, ya se presenta el primer remedio contra la ambigüedad. ¿Cuál es? El primer remedio es salir del paraíso. Y ese remedio no tiene que ver únicamente con Adán y Eva, tiene que ver con cada uno de nosotros. Hay una frase que he repetido varias veces, quizás muchas veces, quizás ya la han escuchado de mí, pero creo que conviene volver a ella. Acuérdate, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. La serpiente, no. La serpiente sigue en el paraíso. La serpiente sigue en el paraíso. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que queremos construir un paraíso, ya ese paraíso tiene un primer habitante. La serpiente. La serpiente sigue en el paraíso. La razón por la que Dios sacó a nuestros padres, siguiendo el relato simbólico del Génesis, la razón por la que Dios sacó a nuestros padres del paraíso, es porque el paraíso no es lugar de salvación, es lugar de idolatría. Una vez que se ha construido la rebeldía en el corazón humano, entonces ya el paraíso no es lugar de salvación, sino de idolatría. Y por consiguiente, hay que sacar del paraíso. ¿Qué significa salir del paraíso? Salir del paraíso significa que cuando las cosas suceden, según mi gusto, según mi preferencia, según mi complacencia, según mi placer, estoy al borde de caer en las fauces de la serpiente. ¿Por qué? Porque el exceso de complacencia, el exceso de gozo en las cosas creadas, facilita que se vuelva un obstáculo que me impide llegar a Dios. Me explico, una persona que está gozando intensamente su dinero, me acuerdo que cuando yo era niño, había unos cuentos, de esos cuentos animados, esas revistas, y entonces había esos personajes, por ejemplo, el Pato Donald, ¿no? El Pato Donald tenía a sus sobrinos, y había otro que se llamaba el Tío Rico. Y el Tío Rico tenía un edificio que era una piscina de monedas de oro. Y él cuando se sentía triste, se iba y se sumergía en su piscina de monedas. El que está sumergido en su piscina de monedas, termina idolatrando. Entonces, la ambigüedad prospera en el paraíso. La ambigüedad disminuye fuera del paraíso. Vamos a decirlo de otra manera. Cada uno de nosotros necesita una saludable dosis de dificultades y contradicciones. Miren qué frase tan rara esa. Cada uno de nosotros necesita una saludable dosis de contradicciones. Pero dijimos otra palabra, ¿cuál fue la otra? Gracias, dificultades. De dificultades y contradicciones. ¿Por qué? Porque cuando las cosas salen exactamente a mi estilo, exactamente a mi manera, exactamente en mi medida, cuando yo estoy absolutamente a gusto, es cuando estoy en mayor peligro de idolatría. Las contradicciones, las dificultades, los dolores, los problemas, las negaciones, las resistencias que encuentro son profundamente útiles. Porque a través de esas dificultades descubro las limitaciones de las criaturas y descubro mis limitaciones como criatura. Sobre todo esto último, me descubro limitado como criatura. Las dificultades, las dificultades, las contradicciones, los dolores, los problemas, las resistencias, cumplen una función pedagógica extraordinaria. ¿Por qué? Porque todo eso me recuerda que soy ilimitado. Soy ilimitado. Eso incluye también las enfermedades, por ejemplo. ¿Qué cosa, qué experiencia tan curiosa es la de la enfermedad? A veces uno tiene tanto que hacer, o simplemente quiere descansar o quiere salir, pero le ha dado, por ejemplo, pero una gripa como de ocho pisos, tirado en una cama con dolor de articulaciones, con fiebre, con escalofrío, con náuseas, mejor dicho, se encuentra, como dicen en mi país, en la inmunda. Y está uno tirado ahí y uno dice, tengo tanto que hacer, pero no me da el cuerpo, es que no me da, no me da. Quisiera salir, darme como una vuelta, pero no, no puedo, no puedo. Ese, ese no puedo es muy valioso. ¿Por qué? Porque me recuerda mi condición de criatura. Soy ilimitado. Y me recuerda las limitaciones de las criaturas. Y todo lo que me recuerde las limitaciones de las criaturas, y mi limitación como criatura, es bueno. ¿Por qué? Porque me saca de la ambigüedad. A medida que yo descubro las limitaciones de las criaturas y mi limitación como criatura, pues ya no voy a caer tan fácilmente en idolatría. Ya la idolatría no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ya descubrí las limitaciones. Entonces, el primer remedio contra la ambigüedad no es el que uno se da. Es el que Dios mismo le da a través de la saludable carga de contradicciones, de dificultades, de dolores, de problemas que no se resolver, de preguntas a las que no le encuentro respuesta. Eso también es bendición. Esa es la explicación de la famosa escena en la que Cristo se le presenta a Santa Catalina de Siena con las dos coronas. Y le ofrece una corona hermosa y perfumada de rosas y le ofrece otra corona de espinas. Y le dice a Catalina, escoge. Y entonces Catalina responde con inmensa sabiduría con estas palabras. Sea en todo servida tu santa voluntad, pero si me dices que yo escoja, prefiero la de espinas. Es decir, prefiero fuera del paraíso. ¿Por qué? ¿Por qué? Las dificultades, las contradicciones, los dolores, las limitaciones, me devuelven a mi condición de criatura. Me devuelven a mi condición de criatura. Me muestran quién soy yo. Me mantienen en mi tamaño natural. Porque a cada uno de nosotros se nos va inflando, inflando, inflando el ego. Y uno se siente grande y uno siente que todo lo puede. Entonces esto incluye a los fracasos también. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que uno tiene que ser un fracasado y tiene que buscar que las cosas le salgan mal? No señor, no estamos diciendo eso. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entiendo que uno tiene que aprender a aprovechar las dificultades que llegan. No buscarlas. Porque claro, yo me conozco mis postulantes, entonces ya ellas dijeron, ah, qué bueno, entonces vamos a buscar problemas. No. No es que uno salga a buscar los problemas. Es que cuando el problema me busca y me encuentra, cuando el problema me busca, yo debo aprovechar el momento difícil, la dificultad, el problema, la contradicción, para no idolatrar las cosas, no idolatrar las personas, no idolatrar las amistades. Entonces usted, por ejemplo, tiene una gran amiga. Una gran amiga. Y usted siente que su amiga es su confidente, es una persona que le entiende, es una persona con la que usted habla muy bien, pero un día su famosa amiga le falló. Me falló. Me falló. Y el amigo de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme, dice el Salmo. Y entonces usted dice, pero cómo me fue a hacer esto. No, que me lo hubiera hecho otra persona, pero mi amiga del alma. Ay, cómo así. Pero cómo va a haber pasado esto. Usted puede quedarse en eso, hundirse profundamente en depresión, declararse enferma de tres a seis. Usted puede hacer muchas cosas, pero la actitud más provechosa, ¿cuál es? La actitud más provechosa es, esto me enseña las limitaciones. Era mi gran amiga, probablemente podemos seguir siendo amigas, pero ya no la voy a idolatrar. Es un ser humano que podía fallar y falló. Entonces, en vez de hundirme en depresión, en vez de buscar venganza, en vez de entrar en murmuración, que son las tres salidas típicas de uno, ¿no? Deprimirse, desquitarse o murmurar, en vez de caer en eso, una persona sabia dice, Dios me está sacando de la ambigüedad. Eso es lo que uno tiene que decir, Dios me está sacando. Me falló mi amiga. Oiga, pero cómo así. No, 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 no. No, qué decepción. Oiga, yo esperaba, yo esperaba mucho más. ¿Cuántas veces le mandé tarjetitas diciendo, nunca cambies, nunca cambies? Y cambió. Cambió y me falló. O sea, no sirvió para nada. No, no, qué tristeza. Pero, uno, acuérdese, uno puede tomar el camino oscuro, el camino de las tinieblas. El camino de las tinieblas, ¿cuál es? Deprimirse, desquitarse, murmurar. Ese es el camino de las tinieblas. O uno puede buscar el camino de la luz. El camino de la luz, ¿cuál es? Es un ser humano y falla, como tantos seres humanos. Entonces, eso es lo que nos enseña Génesis capítulo 3. Es muy importante, Génesis capítulo 3. Segunda enseñanza. También está en el libro del Génesis capítulo 12. ¿Qué le dice? Dios a Abraham, ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Eso qué significa? Abrahamcito. Ese nombre como que no tiene diminutivo, ¿no? Abrahamcito querido. Aprende a depender. ¿Qué hizo Dios con el pueblo? Le daba el maná de cada día. ¿Qué nos enseña a orar Jesucristo en el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Yo te mostraré. No le dio el mapa completo. No le dijo, bueno, Abraham, mire, vamos a ir a tal parte, tal fecha, estamos aquí. No. Le dijo, yo te mostraré. Entonces, aprende a depender de Dios. Aprende a depender de Dios. Cristo nos habla en un tono semejante cuando nos dice, hermosamente nos dice nuestro Señor Jesucristo, a cada día le basta su afán. Entonces, aprende a depender de Dios. El Señor te irá mostrando. Muchas veces el enemigo ataca a las vocaciones más jóvenes, amontonando dificultades en su cabeza. Me acuerdo el caso de una novicia, creo que era una novicia, que entonces va y pide hablar con la maestra. Madre maestra, es que tengo una inquietud. Si yo me enfermo, ¿qué hace la congregación? Una niña perfectamente saludable, pero ella llega con esa pregunta. No, pues la congregación mira la manera de ayudarte con tu salud. Quizás haya que pedir algo de ayuda a tu familia, depende de cómo sean las cosas. Ah, bueno. Al otro día pregunta, madre, si yo estoy caminando por el segundo piso, me caigo y me parto una pierna, ¿qué hace la congregación? Y luego, si además de eso, se da un terremoto, me cae el techo. ¿Ahí qué hace la congregación? No, pues te hacemos un buen entierro, ¿no? Entonces, el enemigo juega esos trucos con las mentes jóvenes, ¿no? Pone ahí la cabecita, pone ahí la cabecita. Bueno, y si pasa eso, y si luego estoy en crisis, y si estoy en crisis y me toca allá con la hermana depresiva y la hermana psicópata. Y si luego, la hermana psicópata, ese día, está también depresiva, y si luego, y así, y uno va amontonando, y si pasa, y si pasa, y si luego pasa. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? Que a cada día le basta su afán. Dios es Dios hoy, y Dios será Dios mañana. Aprende a depender de Dios. Esa frase me parece tan bella, Dios será Dios mañana. Eso es muy hermoso. Y si, y si a mí me da un Alzheimer. ¿Qué hacemos ahí ante ese caso? ¿Qué se hace frente a eso? Entonces, Dios será Dios mañana. Entonces, lo segundo, ¿cuál es? Aprender a depender de Dios. Fíjate que eso también le quita el protagonismo, ¿a qué? A las cosas. A las cosas. ¿Por qué? Porque yo en el fondo, dependo de quién? Dependo de Dios. Yo tengo mi corazón y mi confianza puestos en Él. Yo dependo de Dios. Ese es el segundo. Tercero. Que es una frase muy conocida. Ocúpate de las cosas de Dios, y Dios se ocupará de tus cosas. Pero aquí quiero destacar el verbo ocúpate. Hay que estar muy preocupados si estamos muy desocupados. Oiga el juego de palabras. Hay que estar preocupados si estamos muy desocupados. Porque nos cuenta, nos cuenta la Sagrada Escritura lo que le pasa a los desocupados. Lo que le pasa a los desocupados es que el demonio les pone oficio. Fíjense que mientras David estuvo ocupado en las cosas de Dios, estuvo venciendo filisteos, estuvo bien. Ya cuando quedó desocupado, ya cuando no tenía nada que hacer, entonces se dedicó a caminar. Caminar por la azotea. Instaló un pequeño gimnasio en la azotea. Y se puso a caminar. Caminar por la azotea. Y mientras estaba en esas, vio ahí cerca, ahí vino la tentación. Vio una mujer que se estaba bañando. Y ya vino el tema del adulterio y el homicidio y todo lo demás. Entonces, ¿qué es ocuparse de las cosas de Dios? Ocuparse de las cosas de Dios es, busca su gloria. Jesús dice a los judíos, ¿cómo vais a buscar la gloria de Dios vosotros que estáis buscando solo vuestra propia gloria? Empéñate en buscar la gloria de Dios y descubrirás los límites de las criaturas. Ahí descubre los límites de las criaturas. Entonces, primer consejo, necesito salir del paraíso. Necesito saber aprovechar las dificultades. Segundo consejo, Dios es el que me va guiando. Quiero aprender a depender de Dios. Tercer consejo, ¿cuál es? ¿Cuál es el tercero? Ocuparse en la gloria de Dios. Porque cuando uno se ocupa de la gloria de Dios, descubre la verdad de las criaturas. Efectivamente, la gente muestra su verdadero corazón, no necesariamente con nosotros, sino cuando están de frente a la causa de Dios. Porque la gente puede buscar complacerme a mí. Ese es el arte que debe tener un buen maestro, que debe tener un buen superior. No te preocupes de si la gente te está complaciendo a ti. Si están tratando de caerte bien a ti, porque acuérdate que todo el mundo te estudia. Y cuanto más público es uno, más estudiado lo tienen. Eso yo me he dado cuenta como profesor. Yo me he dado cuenta de eso, que la gente inmediatamente lo estudia. A este tipo lo que toca es hablarle de esto, esto y esto. Luego el estudiante cree en otra cosa, pero a este padre toca hablarle de esto. La gente lo estudia a uno. Pero si uno está buscando la gloria de Dios, y si uno está viendo cómo funciona la gente ante la gloria de Dios, ya eso es otra cosa. Cuarta sugerencia, importantísima. El servicio a los más necesitados. Como dice Jesús, invita a los que no pueden pagarte. Hace el bien al que no puede corresponderte. ¿Por qué? Porque ahí aparece la verdad de tu corazón. Jesús nos dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Claro, mientras yo estoy encerrado en mi círculo de amigos, mientras yo no salgo de la letra C. La letra C, del cómplice, ¿no? ¿Qué más era? El calanchín. El compinche. Mientras yo no salgo de la letra C. Entonces yo creo que soy muy valioso, y creo que soy muy inteligente, y creo que soy muy simpático. Salga de su círculo, el Papa Francisco dice, iglesia en salida. Salga de su círculo. Aprenda a servir. Salga de los que piensan exactamente como usted y aplauden sus mismas ideas. Vaya a aquellos que tienen una necesidad distinta. Ahí descubre usted sus propias limitaciones. Ahí las descubre. Sirva a aquellos que no pueden, o que no quieren, o que no saben ni siquiera agradecer. Esos son los que le muestran a usted la verdad de su corazón. Entonces el ir a las periferias de Francisco, el ir a las periferias, el servir al que no me sirve, el hacer el bien al que no me lo puede pagar, eso, eso me revela mi corazón. Eso me muestra en donde estoy yo verdaderamente. Ese es un consejo muy útil. No se encierre usted en su propia perfección. Muy fácilmente en los grupos humanos uno se encierra solamente en el grupito de los que ya nos caemos bien, ya somos simpáticos, ya entre nosotros nos entendemos, ya nos reímos de los mismos chistes, ya estamos en lo mismo, ya pensamos igual. Salga de su círculo hermano, salga de su círculo, vaya, vaya al servicio del que no tiene como pagar. Ahí descubrirá usted la limitación de su propio corazón. Cuando usted se sienta cansado, cuando se sienta impaciente, cuando usted se sienta desanimado, cuando usted diga esto no tiene sentido, ahí usted descubrió quién es usted. Esa es la verdad suya. Estar uno rodeado de la gente que siempre le aplaude los chistes, eso es muy fácil. Lo interesante es salir. Por eso la iglesia tiene que ser misionera también para descubrir su propia verdad. Ahí llevamos cuatro recomendaciones. Cuatro recomendaciones útiles. Y la última, que viene a ser como una especie de protección de todas las anteriores, cultiva tiempos de silencio y soledad. Cultiva tiempos de silencio y soledad. ¿Por qué? Porque en la soledad y en el silencio suele recuperar su voz, la conciencia. En el silencio y en la soledad. Por algo los antiguos monjes del desierto pasaban tanto tiempo en soledad y silencio. Porque es ahí donde se descubre lo que uno realmente es. Entonces, mientras uno está constantemente hablando, ¿no? Constantemente chateando con los amigos que piensan como uno. A veces uno vive engañado. Termino contándoles lo que me dijo mi maestro de novicio, lo que nos dijo. El maestro de novicios a los pocos días de haber empezado nuestro noviciado. Nos dijo, ustedes en realidad no se conocen. Me dio como rabia que dijera eso. En esa época yo no era tan humilde como ahora. Entonces me dio como rabia que dijera eso. Porque yo lo que sentí fue, este viejito pendejo ahora cree que me conoce. Uno es muy soberbio, muy soberbio. Que Dios tenga piedad de uno porque uno es muy soberbio. Y verdad, no sé, me sentí como mal. Pero luego nos habló con tanta sabiduría. Mire lo que nos dijo. ¿Sabe por qué ustedes no se conocen? Y dijo, porque en la vida del mundo, ustedes siempre han escogido sus amigos. Y han escogido con quien andar. Y cuando uno siempre escoge sus amigos, uno siempre escoge las personas que no le contradicen, que le aplauden lo que uno hace, que están de acuerdo con uno, y así uno no se conoce. Uno se conoce es en la confrontación, en la dificultad, en la contradicción, como ya hemos dicho. Entonces uno no se conoce. Realmente uno no se conoce. Y uno necesita esos tiempos de silencio y de soledad. Desconéctese un poco. Desconéctese, desconectese de sus amigos. Ya suelte, por favor, a esas alcohólicas. Suéltelas, suéltelas. A las alcohólicas, ya deje de estar hablando siempre con las mismas, las mismas, las mismas. No, desconectese. En el silencio, en la oración, en la soledad. Asuma la pregunta de Jeremías. ¿Qué nos dice Jeremías? Pregúntense, ¿este es el camino? Así nos manda Jeremías. Pregúntense, ¿este es el camino? Y cuando uno se hace esa clase de preguntas, uno empieza a cambiar. Uno se da cuenta que los que uno considera sus grandes amigos, probablemente no son ni tan amigos, son más cómplices que otra cosa. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué estoy haciendo? Por eso esa última recomendación. Tenemos que aprender a ser almas de silencio, para que nos hable la palabra. Almas de silencio. Como dice una hermosa poesía dedicada a Juan Bautista, alma azul de silencio. ¡Qué bello! Tenemos que ser almas de silencio. Personas en las que Dios habla a cualquier hora y habla con confianza. Catalina, que fue ermitaña en la ciudad, cuando ya por mandato divino tuvo que salir a servir al prójimo, sobre todo con la predicación, ella se sintió como desvalida, y ahí fue donde Dios le reveló la celda interior. Le enseñó eso, la celda interior. Y le dijo, tú tienes que permanecer, aunque estés en medio de la gente, tienes que permanecer como si estuvieras sola conmigo. ¡Qué cosa tan bonita esa! Aunque estés rodeada de mucha gente, como si estuvieras sola conmigo. Así tienes que vivir. Y así vivió ella. Entonces tenemos que pedirle eso a Dios. Esas son las recomendaciones. ¿Para qué? Para vencer la ambigüedad, señoras y señores. Hay que vencer la ambigüedad. ¿Por qué hay que vencer la ambigüedad? Para que las cosas vuelvan a ser camino y no obstáculo. Para que las cosas vuelvan a ser espejos y no espejismos. Y para que las cosas vuelvan a ser regalos. Los santos vivieron eso. Pensemos en un Francisco de Asís. ¡Qué manera tan hermosa de vivir todo como regalo! ¡Todo, todo! Hasta el más tímido rayo del sol es un regalo para Francisco. Esas son las bellezas. Esa es la hermosura que Dios quiere en nosotros. Y esa es la victoria sobre la ambigüedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Gracias.